Más que corrido semblanza Lo que aquí se canta bien se lo ganó Enalteciendo el oficio Rodando caminos junto a su camión Llegó a sexto de primaria Las letras no cambian del porque no ha sido Si traes destino marcado Decía no es trabajo cuando hay corazón El mayor de diez hermanos Inicio de abajo mucho se esforzó Sigo ejemplo de sus padres Siempre hacia adelante pudo y lo logró Apenas siendo un chamaco Su primo Gonzalo con él aprendió Esa ruta del sureste recorrió mil veces Hasta que partió Su espíritu inquebrantable Queriendo ser alguien Un Thornton compró Fue el nacimiento de Adgar Linea que trabaja como el arrancó Recto serio y responsable La palabra vale La palabra vale más que en un papel Eso le enseño a sus hijos Su orgullo son cinco Dignos como él Adiós Allende querido Saben voy tranquilo Al cielo a cargar La linda esposa querida José Santos García No los va a olvidar Adiós Allende querido Soledad El nombre one No los va a olvidar Esca Casi S The Que O Gracias por ver el video.